El gobierno de la República La República Bolivariana de Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias. La República Bolivariana de Venezuela Una vez más, Estados Unidos incumple su palabra y pretende en vano, con presiones económicas y con la violencia de sectores políticos minoritarios de la extrema derecha que reciben su apoyo, perjudicar el proceso electoral del próximo 28 de julio. La República Bolivariana de Venezuela 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 Gracias por ver el video.